Hola. Hoy te vamos a enseñar rápidamente a obtener tu clave token para el Banco Provincia. Seguí cada paso y activalo de manera sencilla. Antes, recordarte que te suscribas a nuestro canal activando la campanita y dando like al video una vez terminado. Pasemos al tutorial. Paso 1. Ir a un cajero de la red Banco Provincia e ingresar tu tarjeta de débito para acceder a nuestro usuario utilizando la clave alfanumérica. Paso 2. Seleccionar el botón Otras operaciones. Paso 3. Seleccionar el botón Gestión de claves. Paso 4. Presionar el botón BEP barra diagonal BEP Model y Token de seguridad. Paso 5. Presionar la opción Obtener clave. Paso 6. Ingresar una clave de 6 dígitos aleatoria pero que puedas recordar. Paso 7. Se imprimirá el ticket con un código de usuario. Con eso, podrás retirar la tarjeta de débito del cajero automático y dirigirte a tu smartphone. Paso 8. Ingresar a la app. Podés descargarla desde la Tu Market de aplicaciones. Es gratuita. Paso 9. Presionar Token de seguridad. Paso 10. Seleccionar la opción Activar Token de seguridad. Paso 11. Ingresar el usuario que se imprimió en el ticket junto a la clave de 6 dígitos. Y listo. Completaste la activación. Déjanos un comentario si fue útil el proceso y tutorial. Te recordamos que en el canal, hay un código promocional de tienda mía para aprovechar descuentos importantes. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para próximos videos y darle like a este contenido. Nos vemos. ¡Gracias!